En el día de la fecha estamos radicando 12 denuncias más. Habrán visto la cantidad de personas damnificadas que se agolpan acá en la Fiscalía Federal a fin de reclamar por sus derechos lesionados de origen económico. Personas que están muy vulneradas en sus derechos y sobre todo por su condición de invalidez en algunas situaciones o de minusvalía en su salud integral, por lo cual el daño obviamente es mayor, a mi entender es mayor. Los organismos estatales espero que respondan como corresponde. Es necesario ya con el control federal que se aproxima a la causa, que se continúe en procura de justicia, obviamente por las vías que corresponden. A nuestro entender, desde nuestro estudio, creemos que la vía idónea es la vía legal. Doctor, ¿se analiza por estos momentos la posibilidad de otorgarle la prisión domiciliaria a Bachani? ¿Esta sumatoria de denuncias que se suman hoy complica su situación procesal? Nosotros nos oponemos en primer punto a que se le dé un beneficio de tal magnitud. Lo que sí creo es que existen muchas personas que aún esperanzadas y de acuerdo a lo que él dijo, que si le dan la prisión domiciliaria comenzaría a pagar, a mí me parece una chicana que ya la utilizó en otras oportunidades y darle una nueva oportunidad así, me parece en vano, sobre todo por la personalidad que demuestra el señor Bachani frente a todas las personas. O sea, nos toman como tontos y no es cuestión de que haga lo que él quiera. No puede pasar por los mecanismos legales que corresponden. Por ejemplo, tiene que acogerse a las situaciones que la ley impone para obtener la prisión domiciliaria. Nosotros estamos trabajando sobre una prisión domiciliaria hace un año y medio para que se le dé ese beneficio a un reo que está privado de su libertad ambulatoria en Miraflores y no podemos obtenerla porque de acuerdo a la jueza de control de garantías de acá de la provincia no cumple con la requisito, a mí me parece bien, porque si ella así lo pondera, bueno, se debe acatar lo que el juez dice, pero en este caso me parece que no cumple con ningún extremo legal que acredite que merece ese beneficio. ¿Estas 12 denuncias más lo complican en su situación? Nosotros pedimos que continúe detenido en las condiciones que está y que vaya a una prisión común. Doctor, estas personas que usted está defendiendo ahora, ¿qué esquema de negocio tenía con Bachani? ¿Cómo eran los contratos en blanco, en negro? ¿Le manifestaron algo? Hay gente que ha reestructurado, como él lo llamaba, el plan de inversión. Hay gente que tiene los contratos originales y hay gente que directamente le dieron los pagarés. Y con eso es todo. O sea, están las tres modalidades que al parecer son las únicas por las cuales Bachani contrataba con sus clientes. Globalmente, en cuanto a estas personas, ¿cuánto sería el dinero que se está reclamando? Y en esta oportunidad, en este día, más o menos, a ver, sería como 14 millones de pesos. ¡Muchas premios! ¡Muchas premios! ¡Muchas premios! Gracias por ver el video.